Pellé viajó a Francia como el primer embajador mundial del fútbol. Un año después se retiraba del equipo nacional, pero su carrera de ningún modo había terminado. La gigantesca empresa norteamericana Warner Communications atrajo a la estrella brasileña de su retiro para jugar en el cosmos de Nueva York. Se calcula el valor de su contrato de tres años en más de cuatro y medio millones de dólares. En el verano del 77, la última temporada de pelea en los Estados Unidos, el cosmos resultó invencible. En una serie de partidos para el campeonato de los Estados Unidos, aquí contra los roadies de Tampa Bay, la estrella de las superestrellas deleitó a las multitudes con sus virtuosas exhibiciones. Diez días más tarde, el cosmos derrotó a los strikers de Fort Lauderdale y acudieron a ver a Pellé 77.691 fanáticos. El público más numeroso que haya presenciado un encuentro de fútbol en los Estados Unidos. Y el brasileño demostró por qué, a los 36 años, era el futbolista mejor pagado de la tierra. ¡Gracias! 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 Vender el fútbol sóccer al público norteamericano fue un trabajo difícil debido a la gran competencia. Como Lee Stern, dueño de uno de los equipos más brillantes en ese tiempo, el Sting de Chicago, nos explica. Tenemos dos equipos de béisbol, los cachorros y los medias blancas, en fútbol americano, a los osos de Chicago, el equipo de hockey, los arcones negros, el equipo de básquetbol de los toros y además 16 estaciones de televisión. Así que realmente estamos compitiendo como espectáculo, lo que lo hace muy difícil. Así que el fútbol sóccer fue presentado como un espectáculo de tres horas con sus jugadores como estrellas. Con mascotas de equipo para atraer a los niños. Y guapas forristas para atraer a sus padres. E innovaciones como la repetición instantánea para que todos pudieran disfrutar los grandes momentos una vez más. En Chicago, la acción era hábilmente subrayada por una dama que tocaba un órgano electrónico. Y detrás del escenario en Nueva York, actuaba un hermano mayor electrónico para cerciorarse de que el equipo de caza recibía el apoyo que merecía. Y en el intermedio, la diversión toma alturas espectaculares. El primero de octubre de 1977, Pelé se retiró definitivamente del fútbol profesional. Ese día, el estadio de los gigantes de Nueva York se llenó con 70 mil personas y una emoción desbordada. Bondiño Donacimento, padre de Pelé, toma asiento junto a Mohamed Alí. El presidente Carter se hizo representar por su hijo Jeff. Y el inglés Bobby Moore recibió un fuerte abrazo del gran deportista. El último saludo al mundo de Pelé fue típico del hombre. ¡No! 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 El encuentro entre el Cosmos de Nueva York y el Santos de Brasil simbolizó la larga carrera de Pelé. Tuvo su primera oportunidad profesional con el Santos y jugó tres años con el Cosmos. El marcador fue simbólico también. En un tiro libre anotó el gol del partido y la multitud enloqueció. Al terminar el primer tiempo, Pelé le entregó a su padre, como recuerdo, la camiseta del número 10. Y terminó el partido con la camiseta blanca del Santos. Un día inolvidable que coronó una carrera inolvidable. Después de salir Pelé del Cosmos, el fútbol sóccer profesional declinó en los Estados Unidos. Pero la herencia de Pelé fue inspirar a la juventud para que se interesara en el juego. Y recientemente se ha visto que renace el fútbol en los Estados Unidos y el Canadá al nivel de las raíces, que es donde verdaderamente cuenta. Múnich, 1974. Uno de los momentos más memorables de esta Copa del Mundo fue el retiro de Sir Stanley Rouse como presidente de la FIFA. Después de 13 años en ese puesto a la cabeza del fútbol mundial. Durante su presidencia, la FIFA con base en Zurich, Suiza, y cuatro confederaciones ya existentes, las de América del Sur, Europa, Asia y África, sumó las de Norteamérica y Oceanía para completar su influencia internacional. Actualmente, la FIFA con 150 países miembros es verdaderamente las Naciones Unidas del fútbol sóccer. En Múnich se disputaría por primera vez la nueva Copa del Mundo recién diseñada. En los partidos finales de 1974, Holanda, Alemania Occidental y Polonia, habrían de seguir el ejemplo de Brasil aplicándose a jugar el fútbol total, lo que significa que todos los jugadores, menos el guardameta, son anotadores en potencia. Varias naciones de menos peso llegaron a las finales. Haití por la CONCACAF, SAIRE representando a la África Negra, y hasta los australianos se asomaron, aunque salieron rápidamente. Los dos equipos más dinámicos fueron los de Holanda y Alemania Occidental, capitaneados por Cruyff y Beckenbauer. Y con todo derecho se encontraron en el juego final. El partido estuvo a punto de comenzar sin banderas en las esquinas. Con todas las complejidades de la organización, los directivos habían olvidado marcar el campo correctamente. Se vieron muchas caras avergonzadas. El juego, por su parte, estableció una marca de gran habilidad futbolística. Un ejemplo perfecto del fútbol total. Tuvo el mayor auditorio televisivo de la historia. Mil millones de fanáticos pegados a sus aparatos. Al minuto de iniciarse el juego, Cruyff fue derribado en el área decretándose la pena máxima. Alemania Occidental, a su vez, empataba el marcador también con tiro penal. Luego, Müller anotaba brillantemente el gol del triunfo. Alemania Occidental, la nación huésped, había ganado la Copa del Mundo por segunda vez. Eso dio a Beckenbauer un gran triunfo personal, cuando llevó a su equipo a la victoria frente a los miles de aficionados bávaros locales de Múnich. Beckenbauer había devuelto a su patria la Copa. Habiendo alcanzado el pináculo del éxito como jugador de fútbol, Franz Beckenbauer enfrentaba ahora un nuevo reto como entrenador del equipo alemán para la Copa del Mundo del 86 en México. Sir Stanley Rouse clausuró el torneo. Many of us, I hope, will meet again in the next World Cup in Argentina in 1978. ¡Suscríbete al canal!